Y que? Vamos a acabar hoy Episodio difícil, vale? Estamos ahora mismo sextos Estamos con posibilidades de acabar en Europa Pero tenemos un episodio difícil, vale? Nos enfrentamos al Villarreal en el Estadio de la Cerámica, no? Es el nuevo nombre del estadio Nos enfrentamos al Atleti Que es un rival complicado también El Celta también es complicado fuera de casa El Atlético de Madrid También en el Calderón Y el Barça en el Camp Nou, no? Tenemos salidas muy difíciles Y un partido en casa contra el Atleti Que yo diría que de los partidos en casa es más difícil ¿Lo vamos a tener complicado? Pues si, la verdad es que lo vamos a tener bastante complicado Pero no es imposible Tenemos el sueño europeo Ahí pendiente Y veremos que pasa El primer partido contra Osasuna Si no ganamos este Nos olvidamos de Europa, vale? Es así, es una realidad, marca León Marca León, Sergio León Creo que se llama Empata a capa, empata a capa Bueno, 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 bien, bien, bien Bien, y esto no ha acabado Puede marcar Sergen Rich, por ejemplo Bebé Por ejemplo No, no, no No, no, no Marca nadie Empatamos a uno y... Nos ponemos quintos Vale, a ver Nos ponemos quintos Pero Tienen que jugar tanto el Español Como el Málaga El Español ha jugado Se ha puesto por delante Lógicamente Y el Málaga aún no ha jugado Y también tenemos ahí al Villarreal Con tres partidos menos A ver, el sueño europeo está ahí Pero sinceramente es muy complicado Aquí estoy viendo que han cambiado La foto de algunos jugadores, eh Han cambiado la foto de... De Nano Y creo que la de Jordi Calavera también Y la de Legend Diría que también Y la de Junka Creo que han cambiado Han cambiado las fotos de todo el equipo Aunque... Parece que sí, eh Parece que sí De todo el equipo de Leibar, quiero decir Creo que sí Creo que sí Creo que han cambiado las fotos, eh O al menos Algunas sí que las han cambiado Bueno Eso no es importante Lo importante es que consigamos el objetivo Bueno, el objetivo es acabar en mitad de tabla Y eso es algo que vamos a conseguir sí o sí Eh... Alejandro Galvez Tibia fracturada Ah, vale Muy bien, vale Muy bien A ver, es un jugador suplente Ya los suplentes no van a jugar más Pero... Jode, vale Jode que se te lesione un jugador Y más cuatro meses, ¿no? Pobre... Pobre Ramiz, ¿no? Era Ramiz, ¿no? No, era Alejandro Galvez Me he equivocado Eh... Jode que se te lesione Pero bueno Tampoco puedo hacer yo nada Aquí tenemos a la selección de Gales Tenemos a la selección de Gales Que como sabéis Y si no lo sabéis Pues es la selección que yo tengo Y es con la que vamos a intentar Eh... No, no vamos a intentar nada realmente No tenemos... No tenemos ninguna competición ahora Partido contra el español Partido clave Partido muy clave Este contra el español, ¿vale? Es en casa, ¿verdad? Eh... Confírmamelo FIFA Sí Me lo confirma que es en casa Eh... Tenemos que ganar, ¿vale? Si ganamos este partido Vamos a... Vamos a recortar distancias con el español Porque ahora mismo está por delante Eh... Está dos puntos por delante Si ganamos Lógicamente nos colocamos por delante Del español, ¿no? Estáis viendo que la lucha por Europa Está... Está muy animada, ¿eh? Tenemos ahí al español con 43 En Madrid incluso con 44, ¿no? Se podría sumar a esa lucha Eh... Málaga con 42 Seguir con 41 Valencia 41 Celta 41 Y el Villarreal con 39 Con un partido menos Está la lucha por Europa Muy fuerte Y es clave ganar ahora al español, ¿vale? Es clave ganar al español Porque ganar al español Nos sube hasta la sexta posición Nos sube a una posición Pasaríamos al español El Villarreal también Si gana, claro Y vamos a ver, vamos a ver Si ganamos al español, tío Sería clave, ¿eh? Sería muy, muy clave Gol de Piatti Vale, empate a Pedro León Vale, 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 vale Pedro León pichichi de la liga, ¿eh? Por cierto Pedro León que ahora mismo Es el pichichi de la liga Vamos a ver si marcamos el segundo Y nos llevamos la victoria Sería muy clave Sería muy clave Pero no, no, no No tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta No, no tiene pinta Vale, empate Empate que nos puede bajar bastante En la clasificación No lo vamos a saber hasta después de este parón Pero es un empate Que nos puede joder bastante Ya os lo aviso Porque, claro Lo habéis visto ahí, vaya Valencia y Celta Estaban con los mismos puntos El Villarreal, no sé Si habrá jugado ya su partido aplazado O qué El español Pues lógicamente sigue por delante Y el Villarreal se ha ganado Pues se va a poner por delante del español Y me va Me va a aumentar su ventaja conmigo, ¿no? Clasificatorio de la FIFA World Cup No sé cómo estamos con Gales Creo que son los primeros partidos Que tengo yo con Gales Sí Pero tío ¿Pero qué es esto? Estamos últimas con un punto En seis partidos Y quedan cuatro partidos Es que en cuatro partidos Tengo que ganar los cuatro partidos Y aún así no voy a conseguir Es que no me puedo clasificar ya Como poder puedo Es imposible Cuatro partidos Son doce puntos Y me sacan once Pues a ver Pues a ver Qué quieren que haga Bueno, nosotros vamos a intentar Ganar lo que podamos Pero vaya que Que esto es imposible Dos a cero ganamos Voy a darle rápido Es que esto no vale para nada Mira, no han ganado Se quedan a nueve Se quedan a nueve Y quedan nueve puntos en juego Pero que no, que no Que no, que no Que esto es imposible Vamos a intentar remontar Todo lo que podamos Ahora nos enfrentamos a Portugal Antes contra Escocia Era fácil Ahora contra Portugal Pues no va a ser tan fácil No creo que ganemos a Portugal Ni de coña No Marca Adrián Silva Empatamos Bueno, empatamos con Portugal Con uno menos Y con el portero lesionado Que no lo han cambiado No me preguntéis por qué Bueno No está mal No está mal Pero vaya El objetivo No sé qué objetivo Me pusieron Pero vaya Que es imposible Que clasifique a Gales Si hubiese cogido A la selección antes A lo mejor sí Pero Cogiéndola como la he cogido Es imposible No tengo nada que hacer Bueno Seguimos con el entrenamiento Ya veremos Qué pasa con Gales Y tenemos aquí mensajes No vamos al día Ok El qué Mejorar la economía del club En dos temporadas Aumenta el valor de tu club Un 50% Todavía no tengo claro Cómo se hace eso ¿Vale? Todavía no lo tengo claro Ramiz se recupera Vale, vale, vale Es que estaba mirando Antes del episodio Sabía que había un central lesionado No sabía si era Ramiz Bueno, sí Sabía que era Ramiz Y pensaba que la lesión De Alejandro Gálvez Volvía a ser de Ramiz Que había recaído o algo Pero no, no Se lesionaba otro central Para variar Séptimos El Villarreal No lo veo por ahí El Valencia No ha ganado su partido El Betis Ha ganado su partido Y se mete también en la pelea Y el Celta Parece que tampoco Ha ganado su partido Es que si lo ha hecho Es el Málaga El Málaga está ahí Y ahora mismo Séptimos que estamos Estaríamos en Europa League Vale Queda aún mucho Quedan partidos difíciles Vamos a perder puntos Lógicamente Pero bueno Vamos a intentar Ganar todo lo posible Y si podemos acabar En puestos europeos Pues acabamos Y si no Pues nada No es nuestro objetivo Vale Quiero que quede claro No es nuestro objetivo Es un reto Que yo me marco a mí De manera personal Pero vaya Es una Es una Barbaridad Es algo muy difícil Marca Santos Borré Para Villarreal Falla Santos Borré Un penalti Para Villarreal Villarreal Lógicamente Tiene mejor equipo Además está jugando en casa Marca Santos Borré Un segundo gol La verdad es que no tenemos Mucho que hacer Contra Villarreal En este partido La derrota La clave está ahora mismo En que Los equipos que están luchando Conmigo No ganen demasiados puntos ¿No? Veis ya me he colocado Octavo Y no han jugado Los equipos abajo Incluso Puede que Al terminar esta jornada Acabe Acabe en un puesto bajito Noveno Noveno Y no ha jugado El Valencia Le puedo poner el décimo Está ahora mismo En la lucha Por el séptimo puesto Bueno Séptimo, sexto puesto Está el rojo vivo Esto Muchos equipos Hay muchos equipos Tío Hay cuatro, cinco Seis equipos incluso Luchando por Por los puestos europeos Se vuelve a colar El Celta ahí Y mirad el Valencia Que está a un décimo Pero está a dos puntos El séptimo Es que Es una lucha bonita Y que espero que Espero que acabe bien ¿No? Tenemos que acabar En mitad de tabla A ver Hemos estado Unas cuantas jornadas Hay en puestos europeos ¿No? Creyéndonoslo un poco Pero es algo imposible ¿Vale? Hay que ser realistas Tío No podemos No tenemos equipo para ello Y de hecho Entrar en Europa Sería un problema Porque tendríamos Demasiados partidos Y no tendríamos Un equipo suficiente Y al final Acabaríamos mal en Liga Y acabaríamos mal en Europa Como ya le ha pasado A muchos equipos Aquí en España Tenemos un ejemplo Reciente Del Levante ¿No? El Levante Se metió en Europa League Con Caparros Si no me equivoco Y A la temporada después Pues no sé si Descendió a la segunda O algo así Es difícil Es difícil Para un equipo así Mantener tres competiciones ¿No? Porque la copa También se suma Que en esta copa No hemos llegado muy lejos Pero La copa está ahí Dan bien Jugamos ahora Contra las palmas Después contra el Celta Joder Otra lucha ahí Contra un equipo Que está ahí En la lucha Metido Vamos contra las palmas Primero Vamos a ir con los titulares Contra las palmas Yo creo Y con los suplentes Contra el Celta ¿Por qué? Preguntaréis Porque el partido De Celta Está más complicado Bastante más Marca Pedro León En el primer minuto Perfecto Muy bien Villarreal Villarreal y Betis Empatan Dos equipos Que están ahí En la lucha El español Había empezado ganando Empata El Atlético Ahora El Atlético Está un poco bajo Está un poco bajo El Atlético Yo creo que nos conviene Que gane el Atlético El español Que el español Pierda puntos Y el Villarreal Si puede ser También Marca Pedro León El segundo gol No Puede ser Villarreal Empata Villarreal empata Y el Atlético Gana Vale Vale Ni tan mal Bueno Haber cago Zuzulia Grande Zuzulia No sabía Yo ni siquiera Que ese jugador Estaba en el Betis Yo a ese jugador Lo he conocido Por toda la polémica Que ha habido No por otra cosa Bueno Ya estáis viendo Que me he colocado Sexto Con el empate Del Villarreal La derrota El español Se quedan Dos puntos El español Estudia Tres puntos De puestos Champions Que si Que Sevilla Tiene un partido Menos Pero No tiene Tres puntos Asegurados Ni mucho menos Ha jugado El Sevilla Su partido No lo sé Pero me he colocado Ahora de repente Octavo Ha jugado El Valencia Y se ha colocado Ahí arriba Creo que el Málaga También ha jugado Y me ha pasado Vamos a ver Ahora contra el Celta Otro pelea clave Y estoy viendo Que el Celta Está a un punto Es que Otro pelea clave Digo Otro partido Clave Vamos Vamos con Con este equipo No sé Que vamos a hacer No sé Que vamos a hacer Vale El partido Es difícil No es fácil Madre mía El Celta Viene de perder 4-0 Contra el Valencia Y marca Franricor En minuto 1 Y expulsan A Planas En el 8 Cuidado Se nos pone El partido Totalmente de cara Pero sabéis Lo que pasa Pues que marca Y aguaspas Si, si, si Así es este juego Se me pone El partido Totalmente de cara Y marca Y aguaspas Para el Celta Que bien Oye Marca Inui Esperaba ya 1-1 De resultado final Pues toma ya Tío Toma ya Bien Bien Joder A ver A ver El partido En los 10 primeros minutos Yo creo que se había decidido Un gol a favor Y una expulsión Del otro equipo Es que teníamos que ganar Y así ha sido Con ese gol de Inui Que nos da 3 puntos Bueno, nos da 2 puntos Porque teníamos ya asegurados 1 Madre mía Que estamos cuartos Estamos cuartos ¿Vale? Quedan 7 partidos Estamos cuartos Igual que estamos cuartos ahora Podemos acabar Décimos Así que No nos vamos a emocionar No nos vamos a emocionar demasiado Pero estamos ahora mismo Con 31 jornadas Disputadas En la cuarta posición Estamos ahora mismo En puestos champions ¿Vale? Quiero que os mentalicéis Quiero que os mentalicéis un poco Estamos en puestos champions Con 31 jornadas Disputadas Eh ¿Veis? ¿Veis? Ya hemos bajado ¿No? Ya estamos octavos Eh Vale ¿Veis? Porque no hay que venirse arriba Ha sido Ha sido algo momentáneo Pero bueno Ha sido bonito Vernos con 31 jornadas Y La cuarta posición ¿No? Ha sido bonito Mientras ha durado No ha durado mucho Pero bueno Lo que ha durado Ha sido muy bonito Eh Vale Estamos Volvemos a la realidad Estamos octavos Estamos luchando por La séptima plaza Realmente ¿No? Quizá la sexta ¿Quién sabe? Y nos enfrentamos ahora el Betis En el Villamarín Veremos a ver cómo sale esto Veremos a ver cómo sale esto Zuzulia Ahí está En el banquillo A ver si no me marca gol Vale Estaría bien Ha marcado antes al Villarreal Si no me equivoco Pero a mí no hace falta Que me marque Ya lo digo Vale No ha habido goles En la primera parte Podría marcar Pedro León Pichichi de la liga Sale Zuzulia A que me la lía Zuzulia Un empate No Pedrito Pedrito Pedro 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 ¿Cómo se te ocurre Fallar un penalti en el 83? ¿Cómo se te ocurre Fallar un penalti en el 83? Que eran 3 puntos Vale Se queda Europa Se queda un punto Vale Se queda un punto Tampoco Tampoco es nada del otro mundo Pero si hubiésemos tenido Esos dos puntos más Ahora estaríamos quintos Incluso cuartos No sé cuántos puntos Tendrá el cuarto Pero a lo mejor Podríamos estar cuartos Pero no Pedro León Pues ha fallado el penalti en el 83 Un penalti Que nos podría dar El pase a Europa Pero nada Pedro León Tampoco te voy a Tampoco te voy a pedir Mucho más Pedro León Porque ahora mismo Eres el Pichichi de la liga 16 goles Más que Cristiano Que Suárez Que Messi Así que cualquier jugador Y está jugando el Eibar Está jugando el Eibar Y ese Pichichi de la liga No te puedo pedir más Pedro León No te lo puedo pedir Actualización de valoración De manager 73 No sé por qué me está bajando No lo entiendo Como si estuviese Haciendo una mala temporada O algo Bueno No entiendo el FIFA Vamos contra el Atlético Ahora El Atlético Que no está en su mejor momento Ni mucho menos Y sinceramente Creo que podemos ganar Creo que podemos ganar Estamos en casa El Atlético Como digo No está en su mejor momento Y nosotros estamos Soñando con Europa El Atlético No El Atlético Queda lejos de Europa Ahora mismo Marca BB Empata Muni Vale Dura poco La alegría del gol de BB Pero no pasa nada Porque el partido Dura 90 minutos Bueno Aquí en la simulación Son solo 90 No es 90 Va a ser descuento Se ha lesionado Mauro dos Santos Cosa que no me hace ninguna gracia Y quedan 15 minutos para acabar Podríamos marcar un segundo gol Por ejemplo Por ejemplo Pedro León No, no, no No llega ese segundo gol Empatamos con el Atlético Creo que somos el equipo Con más empates De la liga Estoy casi seguro De que lo somos Estamos séptimos A ver Tienen que jugar el Valencia Pero estamos séptimos El Villarreal Está ahí a 3 puntos El Sevilla He visto que está a 4 No es mucho Vamos a ver Madre mía Mauro dos Santos lesionado Espero que no sea grave Y Alex Galvez También lesionado Solo nos queda Ramiz Y bueno Reyén Ahora veremos Qué hacer con eso Vamos a entrenar A alguien No sé a quién Podríamos entrenar A A Rey No tío Vamos a entrenar A A quién No sé a quién Entrenar Tenemos ya Realmente Un buen equipo Vamos a entrenar Un poco a Dani García Venga Es un medio centro titular Y no llega a 80 de media O sea que no tiene Una buena edad Para ser entrenado Ya 26 años No creo que vaya a subir Mucho Pero bueno Es por ponerle a alguien Realmente Nano suba 77 Nano tiene ahora mismo La misma valoración Que Sergen Rich Sergen Rich ¿Tú cuántos goles Has metido Sergen Rich Así Así por curiosidad ¿No? Un poco 5 5 en todas las competiciones Jugador lesionado 5 semanas Vale Perfecto 5 en todas las competiciones Como digo Pero León lleva 16 Solo en Liga Vale No pasa nada No pasa nada Partido ahora Contra el Arabés Y después el Leganés Arabés y Leganés Leyen está tocado Leyen es un jugador Sin resistencia Leyen no tiene resistencia Pero bueno No pasa nada Va a jugar Es que tampoco hay más centrales Están ya Leyen Y Ramís En los otros dos Están lesionados Y no lo cambiaba Vamos a ver si conseguimos Ganar al Arabés Al finalista de la Copa En la vida real No en este modo carrera Y Marca de Iverson Bien Sí, muy bien Vale, no hay que venirse abajo No hay que venirse abajo Podemos empatar Somos equipos con más empates De la Liga Quitan al Pedro León Pero ¿Cómo quitas al Pedro León? ¿Cómo quitas al Pedro León? Segundo entrenador Inui va a marcar No va a marcar a Bebé Confiaba en Inui Que había salido desde el banquillo Pero es Bebé el que finalmente marca Se está complicando esto Vale, el Español ha ganado El Betis también Me ha pasado el Español casi seguro Y el Betis Tiene que estar por ahí también Novenos Novenos Y Europa se aleja Con este empate Europa se sigue alejando más Quedan cuatro partidos Estamos a dos puntos Pero Málaga y Valencia Tienen un partido menos No me gusta esto ¿Vale? No me gusta esto No me gusta Vale Están a tres puntos Están a tres puntos Quedan cuatro partidos Y están a tres puntos No sé qué va a pasar No tengo ni idea De lo que va a pasar No lo sé Da igual Le voy a ir dando ya Vamos a esconder el equipo suplente Como estáis viendo El equipo titular está tocadillo Nos habían metido Ese partido contra Alaves En tres semanas Creo que lo mejor Lo que podíamos hacer Es ir con los suplentes Además el Leganés Es uno de los equipos Más flojos ¿No? Espero poder ganar Al Leganés Con el equipo suplente Marca Fran Rico Vale Empezamos ganando Empezamos ganando Marca Rubén Peña Vale Esto es nuestro Esto es nuestro Quitan a Leyen Lo mejor que hace Porque Leyen Tiene menos resistencia Al pobre Madre mía ¿Cómo va a llegar? ¿Le llega al siguiente partido? No lo sé Pero va a llegar mal Ya lo digo Eso es seguro Va a llegar mal Seguro Vale Nos colocamos séptimos Nos colocamos séptimos Por delante de Valencia Es bueno saber que En caso de empate Vamos a estar por delante Del Valencia ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Diréis? O a lo mejor no lo decís Pero bueno Lo digo yo ¿Dónde está el problema? El problema está En que ahora nos enfrentamos Al Atlético Después al Sporting en casa Que bueno Es pasable Y en la última jornada Nos enfrentaremos al Barça En el Camp Nou Claro Viene un momento Viene un momento ahora Complicado ¿Vale? Bastante Bastante Complicado Veremos a ver Qué pasa Pero Creo que No vamos a acabar En Europa ¿Vale? Si hubiésemos llegado A este tramo final A estos tres últimos partidos Con un poco más de ventaja Si hubiésemos llegado En la quinta posición Un poco más de ventaja Con respecto a los demás Pues a lo mejor sí Pero Uff Viendo esto Viendo esto Estamos ahora mismo Empatados con el Valencia Si el Valencia puntúa En estos partidos Que seguramente lo va a hacer Pues No vamos a tener nada Nada que hacer Para el próximo partido Bebé quiere jugar Vas a jugar No te preocupes Quiere que le subamos el sueldo Kappa dice Que se va a quedar en el equipo Porque lo ha visto en el periódico Y Luna se quiere ir Luna No te vas a ir Luna A ver Luna Ahora mismo lo estás jugando Pero llegará tu momento ¿Vale? Llegará No sé cuándo Pero llegará No te preocupes Estos jugadores Se quedan sin contrato Y yo ni me he enterado ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué estos jugadores No están renovados? No lo sé No No tengo ni idea De por qué estos jugadores No están renovados Vale Y ahora vamos a ver El tema de Kappa Que Dice que al final se queda Así que vamos a renovarlo Y ya está Solucionamos el tema Kappa Y ahora el otro es Bebé El otro que quiere renovar Bueno Renovar Ah, no quiere que le meta Más años Pero sí quiere cobrar más Se lo voy a poner Porque ha salvado el partido Antes Y lo ha hecho bien Realmente la temporada De Bebé ha sido buena También la de Inui Los extremos izquierdos Se han estado fuertes Pero También tengo que decir Que ninguno ha estado Al nivel de Pedro León Eso Eso es una evidencia Nos enfrentamos Al Atlético de Madrid Si no me equivoco Es el actual líder Cuando he mirado La clasificación Al comienzo del episodio Era el líder Y marca Gamero En minuto 7 Poquito tenemos que hacer Poquito tenemos que hacer En este partido Más que Jugarlo Es que Jugarlo Sin más Es un partido Que hay que jugar Y ya está La derrota Es evidente Incluso antes de empezar Pero Hay que jugar el partido 3 a 0 Incluso Fallando un penalti No podría haber sido Un 4 a 0 Y lo peor de todo Es que se lesiona Leali Han cambiado A Ramiz y a Leye Lógicamente Son dos centrales Que están jugando Todos los partidos Y no son dos centrales Con una gran resistencia Se lesiona Leali Dime que es una lesión Corta o algo 6 semanas Toma Toma La lesión corta ¿Qué es eso tío? ¿Está sonando algo ahí? El vecino está haciendo obras O algo tío Madre mía La que está liando Que escándalo por favor Vamos a poner a riesgo Vamos a poner a riesgo No Si Voy a poner yo manualmente riesgo Porque No sé a quien va a ponerme el juego Y voy a poner a Ramiz Por si acaso De todas formas Estaba poniendo a Ramiz De todas formas Lo pongo yo Para afianzarlo Para que se lo crea Un poco más Ramiz Y vaya con más confianza A los partidos O yo que sé Estoy haciendo el tonto ya Estoy haciendo el tonto Porque quedan dos partidos Y Europa queda lejos Queda lejos Europa No va a ser posible Conseguir el sueño europeo Pero bueno Al menos Lo hemos intentado Voy a meterle Más entrenamiento A Calavera Ya que Ya que no hay nadie aquí Para entrenar Pues nada Le metemos entrenamiento Doble O triple ¿Tiene ya dos? No, no, no Este es el segundo Vale, vale, vale Junca también tiene 80 de media Debería quitarlo Debería quitarlo Debería quitarlo Ya lo quitaré Vamos contra el Sporting ahora Creo que es el último partido Que podemos ganar Porque después es contra el Barça Sí que es verdad Que ganamos al Barça en la ida Pero también es verdad Que juega plus en casa Y que el Barça salió con un equipo De mierda Ahora jugamos en el Camp Nou Y si el Barça se está jugando algo Dudo mucho que salga con Con un mal equipo Nos hemos puesto décimos Nos hemos puesto décimos Ya como Como mínimo Podemos quedar un décimo ¿Vale? Que sería mitad de tabla A partir de ahí Pues podemos subir Unas cuantas posiciones Vamos a intentar quedar Lo más alto posible Mejor no entrar en Europa Sinceramente A ver, sería bonito ¿No? Entrar en Europa League Y todo eso Pero También sería muy complicado Es lo que he dicho antes No tenemos una plantilla Para jugar tres competiciones Y al final va a ser Un problema en la liga Vamos a ir mal en liga En Europa League Tampoco vamos a conseguir nada Porque no tenemos equipo Para hacerlo Y al final va a ser Un problema en todo Marca Sergio No, Sergio Álvarez No, bueno Marca Álvarez Empata a BB Tío, vamos a ganar El Sporting ¿No? Vamos a ganar Nuestro último partido En casa Pues no Marca Gómez Y espérate Que perdemos Nuestro último partido En casa Pues vamos allá Vamos allá Contra el Sporting Tío, lo menos creo Que el Sporting Que estará luchando Por el descenso ¿No? Flipo No, no, no En serio En serio, tío ¿Vamos a acabar décimos? Vamos a acabar décimos Porque me ha ganado El Sporting Que está luchando Por el descenso Bueno, no No está luchando Por el descenso Pero me da igual No, no, no Flipo, tío Flipo Flipo ¿Cómo hemos perdido En casa contra el Sporting Con el equipo titular? Flipo completamente Daba por echar la victoria Es que debería haber sido Una victoria Es que Es que dime tú a mí Cómo me ha ganado el Sporting No me lo digáis No me lo podéis decir Porque no lo entiende nadie Pues nada Nos vamos a despedir De la liga Perdiendo tres partidos seguidos Vamos allá Perfecto Increíble ¿Os imagináis que damos La campanada ahora Contra el Barça? Bueno, la campanada La ha dado el Sporting Sin duda La campanada La ha dado el Sporting En ese partido No entiendo Cómo hemos Perdido Vamos a acabar décimos ¿No? Podemos acabar octavos Hostias, tío Es que si ganamos Al Sporting antes Tendríamos ahora 57 puntos Y... Ah, bueno, espérate No, no, no Con 57 puntos Tampoco habríamos acabado En Europa Porque el Betis Tiene ya 58 Pues bueno Lo hemos intentado Lo hemos intentado No ha podido ser Y nada Nos vamos a despedir De la liga Con un partido en el Camp Nou Es un buen estadio ¿No? Donde despedirse ¿No? Y quizá A ver ¿Se está jugando La liga todavía? ¿O ya el campeón? No, no Se está jugando la liga ¿Podemos joderle la liga al Barça? Pues vamos a intentarlo ¿No? Vamos a intentar joderle la liga al Barça Y que la gane el Atlético de Madrid Se ha recuperado Mauro dos Santos ¿Está en condiciones de jugar? Está en condiciones de jugar Bueno, está tocadillo Pero... Está en condiciones de jugar Vamos contra el Barça Vamos a joder al Barça Es nuestro objetivo Ahora mismo Vamos a acabar décimos Vamos a acabar décimos No, ya casi seguro Podemos acabar novenos Si empatamos Porque la victoria La victoria la veo imposible Vamos contra el Barça Venga El Barça que ha empatado hace poco Con el Manchester City a dos Casi seguro Unos semifinales de Champions Y marca escalante Vamos a joder al Barça Empata no hay más Vale Espérate que no vamos a joder Tanto al Barça como parecía El Atlético de Madrid está ganando Si el Atlético de Madrid ganaba Igual lo que haga el Barça También lo digo El Atlético empata Y el Barça me marca No, espérate que se lía todavía El Atlético de todas formas Tiene que perder Y está ganando Pensaba que había sido gol de Leyend Pero no, no, no Ha sido gol de Busquets Y lesión grave de Leyend Al minuto Pues nada 3-1 Perdemos contra el Barça El último partido Dejamos la liga Con 3 derrotas consecutivas No me preguntéis Por qué El objetivo El En la derrota contra el Sporting Y como veis ahí Has conseguido un objetivo de liga Lógicamente como decía El objetivo de la liga lo hemos cumplido Hemos acabado en mitad de tabla Décima posición Hemos cumplido el objetivo de la copa Esto no lo hemos cumplido El desarrollo juvenil Sí Y nos falta esto, ¿no? Nos faltan las finanzas Y la difusión de la marca Que sinceramente son cosas que Tampoco te dejan claro Cómo tienes que cumplir En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Lógicamente voy a seguir en el Eibar No me iban a echar Así que no voy a avanzar hasta el final Y nada más Nada más Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Europa estaba complicado Al final hemos acabado décimos Hemos estado por un momento cuartos Y hemos acabado décimos, ¿no? De hecho Esa es la posición que había dicho, ¿no? He dicho Ahora mismo estamos cuartos Pero podemos acabar décimos, ¿no? Y al final Ahí lo tenéis, ¿no? Décimos hemos acabado Yo creo que podríamos haber acabado Un poco más arriba Si hubiésemos ganado ese partido De Sporting, pero claro Hemos perdido contra el Sporting en casa Cosa que nadie entiende Y claro Pasa lo que pasa En fin No me voy a cabrear Hemos acabado décimos No es una mala posición Y ya la siguiente temporada Pues intentaremos un objetivo más alto Novenos, por ejemplo Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós 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 Adiós